Hola a todos, quería comentar al hilo de un mensaje que me mandaron el otro día sobre un programa de la televisión, un programa de mañana, de máxima audiencia, donde dan una serie de consejos de qué hacer si te ataca un perro. Bueno, en general, primero no sé de dónde han sacado la información, yo disiento en el 90% de los consejos que dan, consejos como no dar nunca la espalda al animal. Bueno, pues aquí empezamos, no dar la espalda o si puedes dar un poco más lateral o eventualmente incluso dar la espalda no está de más si ves que el ataque es inminente y las partes frontales desde luego que son mucho más vulnerables que la espalda. Con lo cual ahí ya empezamos que no acaba de convencerme el consejo que se da. Segundo consejo, caminar hacia atrás lentamente. Caminar hacia atrás lentamente en definitiva no deja de ser una huida, cuando estamos frente a un depredador, lo que se activa es su instinto de caza y de presa, ante la huida se activa mucho más, con lo cual mi consejo es quédate parado. Quédate parado y además si puedes trata de agarrarte algo, a una valla, a un árbol, algo que te dé un poquito de aplomo, de sujeción, para que en caso de que el ataque, como ya os decía, sea inminente, no te tire al suelo que es donde ya estaríamos perdidos. Con lo cual lo de andar para atrás, pues tampoco lo acabo de entender. Bostezar de forma exagerada. Tercer consejo de no sé qué sabio que se lo he inventado. Yo no he visto nunca a un jabalí a punto de ser atacado por una manada de perros salvajes que se ponga a bostezar exageradamente para evitar el ataque. Con lo cual vuelvo a preguntarme de dónde habrán sacado esta cosa de lenguaje gestual. Bostezo significa mejor a este no te lo comas porque no va a estar rico. No, nada de bostezar, mantener un poco, sobre todo, tratar de mantener la calma, mantener un poquito la mirada, más que por desafiar al perro o a los perros, por prever posibles movimientos y tener un poco de capacidad de reflejo y de respuesta ante el ataque. Parpadear mucho y girar lentamente la cabeza. Vuelvo a no entender nada. No sé quién se ha inventado este consejo. Parpadear mucho y girar la cabeza. No, al revés, si giramos la cabeza, ya para empezar lo que estamos dejando es el cuello al aire. Dos, estamos perdiendo la mayor parte de la visión. ¿Tú has visto algún domador de leones en la jaula bostezando, girando la cabeza, andando para atrás lentamente? No, normalmente ya digo, quédate parado, quédate de pie, quédate agarrado, busca un apoyo, trata de mantener la mirada para controlar la situación y nada de girar la cabeza ni lentamente y mucho menos parpadear que no acabo de entender el sentido del asunto. Pensar en eso, pensar en el circo, pensar cómo un domador siempre pone un objeto entre el león y él, sea un palo, sea una silla, algo que marque un poco la distancia te puede ayudar, una rama del suelo o eventualmente ese típico bastoncito que se usa para pasear. No para pegar, para mantener la distancia. Usar un tono de voz bajo. Bueno, pues relativamente puede ser interesante, pero yo creo que es mucho más fácil que un perro de campo, de finca, ante un grito, se eche para atrás que ante una voz baja, que le hable, que le susurre, porque yo creo que ese perro que está dispuesto a morderte le va a dar igual que le hables bajo. Y por último ya, y el peor, es hacerte un ovillo y cubrirte la cabeza y el cuello con las manos. Vamos a ver, hacerte un ovillo y estirarte al suelo. En el suelo estás perdido. Las manos, como no las tengas, las del increíble Hulk, es imposible que te tapen la cabeza, el cuello, la cara, con lo cual, que estás dejando las partes más vulnerables, donde realmente las heridas pueden ser más gordas, a la vista. No, señores, tápate lo que puedas, pero desde luego que no te tires al suelo, no te hagas un ovillo, porque no te va a servir de nada, te va a servir de que te coman a mordiscos. Así que, bueno, quería daros mi visión sobre qué es lo que yo recomiendo en caso de un ataque en el campo. Nosotros que vivimos en el campo, pues estamos muy acostumbrados a ese perro que se escapa de la finca y viene agresivamente hacia ti, y creo que todos estos consejos no valen para nada. Sería mucho mejor verlo desde esta otra manera que os estoy contando. Espero que os parezca bien, habrá más sugerencias. Oye, pues nada, en los comentarios, que encantado de recibirlas. ¿Vale? Venga, hasta la siguiente. Venga, hasta la siguiente. Venga, hasta la siguiente. Venga, hasta la siguiente.